Bien, y llegamos a, venga y lo dice con la periodista Laura Artal. ¿Cómo está Ciudadano? Muy bien. Maduro sigue burlándose de los venezolanos, además de la barbaridad que usted ya mencionó en su editorial. Maduro dijo ayer que da inicio este primero de noviembre a las navidades y que van a ser unas navidades mejor de las que jamás hayan tenido en Venezuela. Vamos a escucharlo porque entre risas esto fue lo que dijo. Alguna gente molesta me ha reclamado. ¿Por qué no decreté las navidades para el primero de octubre? Ah, como hemos hecho en otros años. Porque eso mueve la alegría, la felicidad, la música, el baile, la celebración, el compartir, la familia. La gente arregla sus casas, pone los adornos navideños, pone la gaita, pone los villancicos, pone la música navideña. Y ya siente el espíritu que viene, 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 viene el niño Jesús. Viene el espíritu de Cristo Redentor. Vienen las bendiciones de Cristo Redentor. El espíritu que viene, ciudadano, y el día de ayer, mientras esto ocurría, vamos a ver que se prendió en fuego. La primera etapa de la turbina cojinete número 2 de la unidad 17, ahí la tenemos. En un país donde no hay electricidad. Pero Maduro quiere comenzar la Navidad el primero de noviembre para que la gente alumbre. ¿Con qué? Si no hay luz. Allí tenemos, esto ocurrió en Ramón, la termolética Ramón Laguna, ubicado en el centro de Los Áticos, en Maracaibo, Estado Zulia, por falta de mantenimiento e inversión. Denuncian que la unidad no cuenta ni siquiera con un sistema contra incendios. Este incendio dejó la capital del Zulia sin luz, algo que es normal en este estado. Ciudadanos, Venezuela no tiene agua, no tiene luz, no tiene señal telefónica ni gasolina. No estamos en guerra y no es gasa. Pero, Nicolás Maduro anunció ayer un... Ahí está. Antes de eso, servicios públicos a Venezuela, cuatro horas sin electricidad y ahora nuevamente sin luz, Barquisimeto, Venezuela. Tenemos otro. Estas son las denuncias de los usuarios en ex. Aquí sin guerra, no tenemos ni agua ni luz como en la franja de Gaza. En ambos casos es horrible. Varias denuncias en la oscuridad con 4% de batería, cinco horas sin luz, después de todo un día de trabajo, dos bajones y un calorón. De repente leí un portal de noticias que decía que Maduro, estas serán las navidades más bellas en Venezuela. Ahí está. ¿Qué le parece, ciudadano? Pero... Me parece que es una burla. Es una burla. Además de eso... Una burla continua, sistemática contra el pueblo venezolano. Pero Maduro anunció ayuda humanitaria para Gaza. ¿Será que tenemos que ponerle al mapa de Venezuela el nombre de Gaza o de los países, o Cuba, o de los países que él ayuda continuamente y se olvida de Venezuela? Pero promete, promete, promete y promete... Bueno, es el mismo personaje, Laura, perdóname, que dice... Bueno, van a regresar los millones que se fueron. Estamos hablando de siete millones. Siete millones, casi ocho millones, siete millones y medio. Donde un país con 80% de pobreza, con un sueldo de cuatro dólares al mes, lo que usted dice, casi ocho millones de personas que han migrado. Pero, él promete unas navidades diferentes, promete una economía más productiva, promete felicidad. Vamos a recordar los titulares que desde el año 2013 se han venido generando. Que Maduro promete, promete y promete y no cumple. Allí lo tenemos. Dice, anuncia Maduro nuevo orden económico en Venezuela para el 2014. Esto fue el 31 de diciembre del 2013. Desde luego, al año siguiente, el 30 de diciembre del 2014, para el 2015, año del cambio económico Venezuela. Y así seguimos. Maduro promete la recuperación económica para el 2016. Venezuela consolidará modelos socioproductivos en 2017. En 2018, dice Maduro que será un año de recuperación de los problemas económicos. 2019, 2020, 2021, se registra prácticamente los mismos titulares y no cambia nada. Ciudadanos. Mire, esto no lo hemos hablado, pero Maduro está sobregirado en estos tres días. Sí. Pero yo le pregunto a usted, ¿y la oposición? ¿Todavía estará vigente aquello de, si mi muerte contribuye a que se hacen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro, el libertador? ¿Bajarán tranquilos al sepulcro? La unión no está. La unión no está. Estamos fracturados. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? Yo creo que lo más importante es votar, ciudadano, porque ahí está la fuerza. Independientemente de si hay unidad o no hay unidad, pues lo más importante es ir a votar y pues de alguna forma rescatar ese valor democrático y ciudadano que debería existir, que deberíamos seguir fomentando en Venezuela. Independientemente de los actores políticos y de las coyunturas que haya por detrás, los venezolanos tenemos derecho a tener esperanzas de un cambio en Venezuela. Creo. ¿Hace que se vaya? Creo. No, no me voy, yo no me voy. ¿Hace que se vaya? ¿Qué piensa usted? Soy yo el que le está preguntando. Usted es una periodista que está rumiando informaciones constantemente. Es delicado, ciudadano. Si uno dijera lo que sabe. ¿Qué piensa usted?